Y hoy vamos a hablar sobre cómo superar una infidelidad desde el amor. Le explico por qué Dios trabaja así, por qué Dios tiene que hacerme amar gente que al final va a terminar yéndome. Wow, pero yo creo que eso no es solamente Dios, tú también tienes una responsabilidad. Es una necesidad humana. Si tú tienes una relación donde lo único que tú haces es pagar cuentas, mantener muchachos y ir a la iglesia, Eventualmente yo te estoy enviando a que tú busques a alguien que no me supera en honor, pero sí se convierte en tu escape, porque ella te da lo que yo no te doy. Que hay relaciones que después de una infidelidad se dan mejor que la que eran. ¿Usted consideraría perdonar una infidelidad en una relación de novia? Picante, pero edificante del show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy me acompaña un maravilloso café, un chocolate que tiene semilla de aoyama. Nunca había comido un asunto así tan poderoso. Y la para. Después de Apocalipsis va ella. El verdadero final. Con nosotros, la Patora Thelma, señor. Me lo va a creer como el cuento de lo humilde. Patora, deme una señal contundente. ¿Cómo está? Gracias, señor. Todo bien. Siempre es un placer estar aquí en Picante, pero edificante. Ya yo lo siento como una casa. Yo me siento de aquí. Ya yo me siento heavy. Patora, vamos a hablar un poquito. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes, yo quiero hablar un poquito de todos los palos que usted me dio. No, Amado. Tú sabes, tú eres un sobreviviente, Feli. No, tú sabes algo. Una de las conversaciones que más satisfacción me ha traído, Feli. No solamente por lo que ocasionó en ti, sino por todo el feedback que uno ha podido recibir de gente que dice, wow, mira, me vi reflejado en esas palabras, qué sé yo qué. Hay gente que se mete a hablar cosas de las cejas y qué sé yo qué. Gente que encontrando sabiduría anda viendo pelo. Viendo una ceja, una cosa increíble. Qué bárbaro tú eres. Pero bien, lo importante es lo que puede causar en la mente de alguien, ponerse en contacto consigo mismo y ponerse en contacto con el Dios que afirma la mente. Y hay una parte que no hemos evaluado, que es la parte de a la gente, a la gente aprobar la vulnerabilidad. Sí. Es posible que la mentalidad, que malo que sea, que esa sea la razón, pero es posible que otros ministros consideren. ¿Tú crees que se quiten el disfraz? Sí, ministrar desde ahí. Bueno, ojalá. Porque el miedo es la desaprobación de la gente. Sí, sí, claro. Es el principal miedo. Entonces, si la gente muestra aprobación a ese tipo de administración, que hemos demostrado lo efectiva que es, o vamos a seguir demostrando lo efectiva que es, yo creo que otras personas también se pueden sumar. Ojalá haya gente que ya deje de jugar superhéroe, al super ungido, se quite la careta, comienza a confesar sus luchas. Y probablemente, probablemente, digo, lo que predican pueda ser relevante. Amén. Amén, amada. Amén. Amén, amada. Pastora, hoy vamos a hablar de un tema muy común. Sí. Este tema no está suscrito a ninguna comunidad religiosa. No, no, no. Es un tema para que la sociedad… Claro. El vivo le va a pasar. Para que todo el vivo le llegue. Y hoy vamos a hablar sobre cómo superar una infidelidad desde el amor. Porque, por lo menos, aunque este podcast no está suscrito a ninguna religión, nosotros somos cristianos los dos. Exacto. Y como cristianos somos seguidores de Jesús. Y Jesús, todo lo que hizo, lo hizo desde el amor. Desde el amor. Nosotros tenemos que saber cómo Jesús se hubiera superado. No, él superó una traición ahí también. Él superó muchas traiciones, varias traiciones. Pero, antes de, para entrar un poquito, paso a paso, ¿cómo usted define una infidelidad amorosa? Mira, la infidelidad es difícil de definir. Porque muchas veces nosotros tenemos parámetros de qué sí y qué no a nivel personal. Pero como persona, ¿verdad? Valga la redundancia, yo te puedo decir que es una falla al pacto de exclusividad que tenemos como pareja. A aquello que tú deberías solamente hacerlo conmigo, que tú lo haces con otra persona. Eso abarca muchísimos estratos. Que no es solamente que yo te encuentre en una conversación o que te haya ido con fulana por ahí. Y eso involucra demasiados aspectos de la vida. La idea de infidelidad solamente se relaciona a lo íntimo, a lo sexual de la pareja. ¿Se limita a eso? No, no se limita a eso. ¿No sería una infidelidad poniendo, lo estamos analizando, lo estamos construyendo? Claro, claro. No sería una infidelidad el yo pactar contigo de que te voy a ser tu proveedor, te voy a cuidar y yo mostrarme contrario a eso cuando ya estamos en la relación. Eso también es un acto de infidelidad. Es un acto de infidelidad completo cuando yo digo yo estoy contigo para amarte, para respetarte, pero se me mete el diablo y te irrespeto. ¿Me entiendes? Y lo hago de manera constante y ya con conciencia de que yo sé cómo eso a ti te daña, yo sé cómo eso te vulnera y yo como quiera lo repito. Entonces, muchas veces nosotros queremos encontrar una prueba de una foto, de una conversación, pero la prueba contundente está en nuestra rutina de vida. De cómo tú eres infiel cada minuto que tú estás al lado de mí, que tú no haces lo que tú te comprometiste a hacer cuando nosotros dijimos sí, acepto. Ahí es que está el asunto. En el hipotético caso, ya que estamos viviendo en una sociedad, la sociedad de la posverdad, de las ideologías, de los discursos, hay discursos principalmente en Europa. Saludo para mi gente de España que nos sintoniza y siempre se reporta de que hay personas que tienen algo llamado relaciones abiertas. Sí, sí, claro. O sea, ellos se ponen de acuerdo. El poliamor y todo eso. Ellos se ponen de acuerdo y dicen la exclusividad sentimental de nosotros, entre nosotros dos. O sea, yo solamente te amo a ti. Ahora, yo me puedo acostar, tener relaciones íntimas con otras personas. Sí, lo tengo que ver. Si nosotros estamos diciendo que la infidelidad es una violación a ese pacto y el pacto que se hace ahí es ese, ¿entraría ahí la parte de infidelidad? Sí, porque yo lo veo desde este punto, ¿verdad? Ellos dicen que no, que eso no les afecta y nada por el estilo, pero nosotros vemos los titulares, no vimos el final del cuento. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Son gente que se sientan y dicen, ay, sí, nosotros vivimos los tres juntos y qué sé yo qué, pero cuando se metan el saco de palo en la casa, de que ¿por qué tú has dormido con fulano hoy y tú tienes dos días juntos con él y no conmigo? O sea, no vemos esas dinámicas y pretendemos de que en ese universo paralelo todo está bien y no es real. El ser humano tiene la capacidad de conectarse de manera profunda y si te conectas de manera profunda, tú no lo puedes hacer con demasiada gente a la vez. Eso es verdad. Eso es algo que viene por diseño, no es un invento, no es un asunto. A alguien tú lo estás haciendo infiel. Entrando ahí en esa parte de la conexión, yo creo que es una parte como que se subestima mucho, pastores, en este tiempo. Y esto sí lo digo en referencia por lo menos a, pasa en la sociedad también, pero a los círculos eclesiásticos. Yo veo muchas parejas de jóvenes que se unen en una relación y ellos hacen la negociación, porque es un negocio. Sí. Ellos hacen la negociación y dicen, me gusta. Hacen el check balance. Me gusta, me gusta cómo habla, tiene carro. Alaba, alaba. ¿Cómo entiendes? Es adoradora, o es predicador, tiene a Dios. Sí, sí, claro. ¿Por qué Ujiel no? No, nunca Ujiel. Nunca Ujiel. Nunca Ujiel. Nunca Ujiel. Ni escudero. Exactamente. La familia bien estable, bien. Ah, pues yo me puedo casar. Un buen partido para yo casarme. O en otro aspecto, tiene papel americano. Ay, yo siento que Dios te habló ya. Ya Dios te confirmó, no lo pienses. Entonces, hacen ese check balance y se entran en una relación, pero la motivación es todo el check, que no está mal. Pero yo creo que la motivación, o sea, lo que te lleva, cada negocio tiene que tener un vínculo en común. Ajá, así es. Entonces, ese vínculo en común tiene que ser el amor. O sea, yo siento que a veces se excluye. Tiene que ser. ¿Por qué se excluye el amor? Sí. En ese tipo de relaciones. ¿Cómo usted lo ve eso? No, tú sabes que eso es un chapeo. Sí, claro. Claro, eso es la... Tu pastor no te lo va a decir, pero como yo no soy tu pastora. No, eso es un chapeo, varón. Eso es un chapeo. Es más organizado, pero al final, chapeo al fin. Porque cuando yo esté contigo, yo no estoy contigo por lo que tú representas, sino por lo que tú tienes. Y si lo quieren poner, ¿verdad? A prueba, remueve una de las casillas para que tú veas si se quedan con él o no se quedan. Claro. Ahí es que está el asunto. Entonces, cuando estamos hablando de una pareja, la pareja no solamente se casa con los activos que tiene esa persona, sino con lo que implica estar al lado de esa persona. Sí. Lo que tiene que ver con tu esencia. Porque al final, yo no duermo al lado del pasaporte. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Yo no le doy besito al ministerio. Es a ti. Y si yo contigo no tengo esa química, no tengo esa relación, no tengo ese apego, eso es cuestión de... Pisa, usa para soltarte. Y ya se acabó. Y eso, digo yo, delante de los ojos de Dios, eso tiene que ser algo grave. Es pecado. Tú usando el amor de otro ser humano. La plataforma del matrimonio para llenar tu bolsillo, para llenar tus expectativas, como dice mi mamá, para adelantar la cuchara que tú tienes atrás. Eso es horrible. Eso es horrible. Eso es horrible. Entrando un poquito en ese tema de la conexión, el percibir la conexión, no es muy ambiguo eso. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no es como muy... Eso no tiene como una definición exacta. No. Eso puede generar... Esa química, esa química. Eso puede generar mucha confusión y es posible que yo esté sintiendo algo que parece conexión y no es conexión. Yo creo que la conexión es un muy buen indicativo, pero no es definitivo. Es como si fuera la vinagreta de la ensalada. Ensalada sin vinagreta. Como eso, eso es el diablo, varón. Yo no le entro a eso, varón. Yo me la tomo. No, 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 no. Pero no por eso tú me vas a ver a mí en bicada de un bote de vinagreta. Exacto, claro. Porque la sustancia no está ahí. Solamente le aporta sabor y me le aporta dimensión a algo que sí me enriquece. Exacto, wow. Si tú eres buena persona, pero yo no tengo química contigo, yo no puedo estar contigo. Exacto. Porque ese es el sabor que le da a este asunto. Ahora, el problema está en yo querer tener una relación con alguien basado solo en la química. Es más, nosotros hemos metido la química solamente por el tema de relación amorosa. Pero tú sabes todos los buenos negocios que se pueden perder por una química. Porque tú tienes química con alguien, pero tú no sabes si es para negocio o eso es para una relación. Tú no sabes si es para ministerio o eso es para una relación. Entonces, cuando tú sientes química, los heavy es tú seguir hablando y deja que se desarrolle. Oye, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Deja que se exponga el corazón y así tú puedes decidir si esta química es para yo edificar una vida. O es para escribir un libro, poner un negocio o tener un pana y punto. Claro, claro. O un testimonio. Mira, yo lo creo. Yo soy de las que creo que hay gente que son escalones. Sí, yo también lo creo. Hay escalones. Y hay escalones que hay que pisarlos. Que hay que estar ahí. Que tú dices, espérate. Porque sin ese escalón tú nunca vas a llegar a tu destino. Entonces, yo siento que entre los creyentes, principalmente, tenemos esa utopía. De un solo novio he tenido y he sido tan feliz. Y yo creo que eso en otra época podía funcionar. Pero en la época, varón. Sí. En esta que estamos viviendo, donde la gente anda enseñando el nacimiento con tú y los animales. Y un grupo de cosas. Tú no puedes. O sea, yo creo que sí. Que hay gente que se convierte en un escalón hacia tu madurez, hacia tu mejor versión. Y esa gente hay que bendecirla y honrarla como lo que fueron. Sí. El proceso que me llevó hacia donde estoy. Lo bendigo a todos, mi señor. Vastora. A todos. Entrando en el asunto. Entrando en el asunto. Ay, ay, ay. Me fueron infiel. Estoy hablando hipotéticamente, aunque también. Ay, lo dijo. Estoy hablando hipotéticamente. Varón, entonces nadie muere un montón. Nadie. Nadie. Eso es el mismo. Y eso está escrito. Wow. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que dice nuestro señor? Ay, sabe. Nuestro señor dice que si tú... El mandamiento que le dieron a ustedes fue el siguiente. No codices la mujer de tu prójimo ni su güey. Ninguna de su propiedad, porque en esa cultura la mujer era parte de la propiedad del hombre. Así es. Entonces, no codices la propiedad. No seas envidioso de lo que te dice el mandamiento. Ahora, el maestro lo que dice. Pero yo te digo ahora que si tú lo hiciste en tu mente, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. La Biblia, en diferentes circunstancias, muestra esta experiencia humana como una ilusión. Así es. Como la proyección de una realidad espiritual. De una realidad superior. Exactamente. Nosotros llamamos esto realidad, que es nuestra realidad. Pero esto está sujeto a una realidad superior. Exacto. Esto es simplemente como la proyección de una realidad superior. Entonces, entiendo, es lo que yo creo, cuando el maestro dice, si lo hiciste en tu mente, en tu imaginación. Claro que sí. Ya lo hiciste. Es que desde ahí tú estás conectando con la verdadera realidad. Estás fundiendo el mío. Y en la verdadera realidad, en la verdadera realidad, tú lo estás haciendo. Tú estás... Sí, claro. Ya tú lo hiciste. Ya tú lo hiciste. Lo hiciste, mío. Lo hiciste. La pregunta es, ¿quién no lo ha hecho entonces? Desde ahí, ¿quién no ha sido infiel? ¿Quién no ha sido infiel y a quién no se lo han hecho? Exactamente. Exactamente. Dios mío, qué bueno vivir como yo, que yo nunca me doy cuenta de nada. Yo nunca sé nada. Yo nunca sé nada. A mí no me pregunten. Está profundo eso, mi nieto. Está profundo eso. Pero vamos a limitarlo a la infidelidad. A la palpable, a la visible. A la palpable, a la que nosotros vivimos. Estoy en una relación, pasa eso. Yo quiero entender. Lo primero que yo quiero entender, Patora. Lo primero que yo quiero entender. ¿Por qué Dios me pone en esas circunstancias? Le explico. ¿Por qué Dios trabaja así? ¿Por qué Dios tiene que hacerme amar gente que al final va a terminar yéndome? Guau. Pero yo creo que eso no es solamente Dios. Tú también tienes una responsabilidad. Porque puede que Dios te haya permitido el tener una interacción con esta persona. Sí. Pero al final, Dios no se te reveló de decirte, fulano, entra ahí. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros pensamos, ay, ¿por qué Dios permitió que esto llegara hasta aquí? Sí. Y uno de los ejercicios más potentes que una persona puede ejercitar es sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a dónde me perdí? Guau. Que yo no vi, que nos traía hasta aquí y yo no logré doblar nunca. Yo seguí para adelante como un borrego. Hay dos situaciones que yo creo que desencadenan una infidelidad. La primera es la sinvergüenzura del carácter, lo harón. Gente que tú la conoces, son súper chulos contigo, súper chulas contigo. Es un tipo que hay hombres que se llaman, que yo en mi mundo le llamo, son hombres que son suaves. Sí. Que lo que es, mi amor, y qué sé yo qué. Sí, sí. Y tú entras en eso, pero lo que tú no sabes es que tú eres la número 1.500, que él le hace eso. ¡Alaba a Dios! Pero tú fuiste de la 1.500, la que le dice amores. ¿Me entiendes? Exacto, exacto. Y mañana tú quieres venir a decir, ¿por qué tú eres tan suave con las otras? Porque él fue suave contigo y tú entraste. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que tú tienes que discernir. Esas grietas de carácter que esas personas tienen, que tú nunca te das cuenta. Mujeres que evitan sumamente sexys. Por ejemplo, yo soy de las que creo, soy yo de las que creo, ¿eh? Que si una mujer viste demasiado sexy, ella entiende que todo el tiempo está en venta. I'm sorry con excuse me. Todo el tiempo está en venta. Si tú te metiste con una mujer así, tú no puedo luego bajarle raya. Dice, ¿por qué tú te viste así? Ah, pero tú fuiste un costumo. Fuiste un costumo. Venga, que tú no entraste ahí también. Venga, Cali. Entonces, vamos a cerrar la tienda por ti. No, mi amado. Es verdad. No, mi amado. Entonces, tú comienzas, ya tú estás preocupado porque tú ves que la mujer tuya anda con una ropita, los hombres se le van los ojos con ella y todas las cosas. Pero tú entraste o no entraste. Dios te dijo, entra. Tú nunca has sido tan obediente en tu vida. Es como usted dijo en el podcast pasado. Usted decía, hay atributos que te distraen. Hay atributos. Ya. Tú me entiendes. Hay atributos que te distraen. Entonces, tú te entras en esa dinámica. Pero eso que a ti te gustó es simplemente la manifestación de una falla, de una grieta de carácter muy profunda en una persona. Ahora me la voy a jugar toda, Feli. Sí. Hay infidelidades que no provienen de una falla de carácter. Hay infidelidades que provienen de una falla sistémica en la relación. Hay de interesante eso. Donde hay un binomio. Tú fallaste, pero yo te llevé a fallar. Explique. Eso está profundo. Yo sé que va a haber gente. Eso está profundo. ¿Cómo se pudiera construir? ¿Cuáles son las crónicas anunciadas de una infidelidad? Voy a abrir un paréntesis porque yo sé ya que hay gente que está, mira. Oye lo que está diciendo. Calma, te voy a ir de la pastilla. A eso yo me refería ahorita cuando le decía que usted es genial. ¿Cómo usted puede interactuar con el que está viendo el video si ni siquiera están en este momento presente? Ellos están en el futuro. Pero es que te conocemos, te conocemos. Y de una vez comienza la gente a decir, están justificando la infidelidad. Sí. No es eso. Lo que pasa es que una relación es de dos. Entonces, el ser, el obtener atención, el obtener esa caricia que se le da al alma de estar cerca, de escucharte, de sentirte visto, de sentirte amado, es una necesidad humana. Si tú tienes una relación donde lo único que tú haces es pagar cuenta, mantener muchachos y a la iglesia, eventualmente yo te estoy enviando a que tú busques a alguien que no me supera en honor, pero sí se convierte en tu escape. Porque ella te da lo que yo no te doy. Atención. Entonces, lamentablemente, es algo que nosotros tenemos que verlo. No es que esa persona, wow, una víctima porque me fue infiel. No, 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 no. Pero tú tienes que sentarte y ver que hay mujeres, varón, que tú te sientas con ella y le dices, eh, fulana, tu esposo necesita más atención de tu parte. Eh, fulano, que no me moleste. Y uno lo que llega es alto y cansado de su casa. Ey, 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 ey. Va a aparecer una que no está peleando, mía. Va a aparecer una que se siente y le da play. Ey, ¿y cómo te fue en el trabajo? Y ese tipo, tilila, 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 tilila. Aunque a ella no le importe. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y eso hace que esa persona se sienta vista, querida, y ponga en juego lo más importante que tiene en su vida, su familia. Wow. ¿Tú te crees que eso nace de una sinvergüenzura? Nace de una necesidad humana. Yo necesito que alguien me atienda. Yo necesito que alguien me vea. Y lo mismo pasa con las mujeres. Sí. Mujeres que tú la ves, que se ponen pimpea bonita para ir para el trabajo. Y la última persona que le da un piropo, ¿adivina quién es? Su esposo. Su esposo. Entonces aparece un mensajero. Yo no sé si tú lo sientes ahora. No, es un compañero de trabajo que le lleva café. Sí, un mensajero o cualquiera de esos tipos que te dice, wow, tú sí hueles rico hoy. Pero muchacha, qué sé yo, qué. Y mira, va poniendo una semilla en tu cabeza. Y llega el momento que esa ejecutiva que duerme contigo prefiere mantener un mensajero antes de que seguir al lado tuyo porque tú no la miras. Y se la juega. Y se la juega. Gente en el ministerio que dice, wow, si yo fallo, la iglesia se vaya a pique. Y hace así, ay, bueno Cristo, esa iglesia es tuya. Y sigue, porque somos humanos y necesitamos esa atención y el que no la tiene, babu con escape. Porque tú no puedes renunciar a tu humanidad. Claro. No puedes hacerlo. Es una realidad. ¿Qué tanto influye el tema cultural? Yo he notado que en las ciudades, en los lugares, por ejemplo, uno de los países más diversos que yo conozco es Colombia. Colombia tiene mucha diversidad. Y literalmente, el colombiano de Bogotá es muy diferente al colombiano de Barranquilla. O sea, el de la costa es muy diferente al del interior. Hay mucha diversidad en su cultura. Entonces, yo llegué a escuchar cuando visitaba mucho Colombia que decían, no, el hombre del interior es más fiel que el costeño. El costeño por cultura es infiel. He escuchado de nosotros los dominicanos que es una vil mentira. Bueno, así no, así no, mío. Así no, tú sabes que no. Nosotros tenemos una tendencia a ser infiel. Y yo he visto hombres que han llegado a ser infiel porque están en un grupo de amigos que le ponen esa, le meten como esa presión. Como que tiene que tener tu segunda base. Exacto, exacto. ¿Qué tanto influye la cultura en ese tema? Yo creo que más que cultural es una forma de cómo tú evades el problema. Wow. Hay gente que va a evadir simplemente haciéndote la ley del hielo. Y probablemente la gente que está más ocupada mentalmente no tiene tiempo para tener una segunda base lo que hace que hace de su trabajo la infidelidad. Wow. Y ya yo no estoy contigo porque yo ese tiempo se lo dedico a mi trabajo, a mi familia, al ministerio, a la bajora. Sí, sí, sí. Y yo lo que hago es que yo... Eso es un tipo de infidelidad. Claro que sí. Porque yo... Te estoy quitando tu atención. Exacto, exacto. Entonces, probablemente otras personas evaden este problema que yo tengo en mi relación buscándome una por fuera que me dé la satisfacción que tú no me das. Yo no te dejo, yo no me voy de la casa, yo no te dejo de mantener a los muchachos. Si tú me lo descubres, yo voy y te ruego porque al final no es que yo no te quiero, sino que contigo es difícil comunicarse, contigo es difícil decirte lo que me hace falta porque tú sientes que tú lo estás haciendo bien. Sí. Entonces, lo que hago es evadirlo buscándome a otra persona. Wow. Son formas de evadir, formas de evadir. Podemos decir eso de los europeos también, pero si tú te vas a otras zonas de Europa te vas a encontrar que también son infieles. Es forma de evadir, forma de evadir. Sí, exactamente. Me sucedió, estoy en medio del, no, no, estoy hablando hipotéticamente. No me asuste, amado, porque yo, wow, yo iba a buscar servilletas porque tú llores y todo. En algún momento volveré a ser vulnerable como en el otro podcast y mostraré, amén, los misterios, pero ahora mismo estoy hablando hipotéticamente. Exactamente. Hipotéticamente hablando, sucede, me pasa, no, yo trato de restaurar la confianza, pero el principal obstáculo que tengo es, es ese sentimiento de, y cuidado, y si vuelve a pasar y es muchas veces ese miedo a que me vuelvan a causar la herida termina destruyendo la relación. Claro, claro. Como uno de este el verdadero amor. Pues primero, vamos a entrar a una parte. Como yo entro en esa conversación ¿cómo yo entro? ¿Cómo yo comenzo esa restauración de la confianza? Lo primero es que tú tienes que tomarte tu tiempo. Tiempo. Porque tú no sabes, sí, claro, porque tú no sabes si esto es un hecho aislado o esto fue lo que tú descubriste. Oh, claro. Si hay reincidencia, mi consejo personal es tú retirarte. Sí. Sí, claro, porque ya esa persona ha tomado como, como forma de evadir sus situaciones el buscar escapes. Entonces tú te la vas, tú vas a volver, y esa persona va hasta ahí heavy tres meses o cuatro meses o un año, pero todo es hasta que se vuelva a descubrir otra cosa. Entonces esa persona necesita su proceso él aparte o ella aparte y tú recuperate, seguí con tu vida. Pero si es un hecho aislado, creo que sería poco humano de nuestra parte decir que no reacciones con dolor, no reacciones con ira, ira, porque enterarte de que alguien que tú amas te fue infiel, eso es, wow, eso es devastador. Sí. Sin embargo, yo creo que hay un momento donde tú tienes que sentarte y mirar qué nos trajo hasta aquí. Porque como te dije, hay dos piezas en este rompecabezas. está el que fue infiel y está la otra persona que sufre la infidelidad, pero que si no es lo suficientemente cauta, es parte del problema. Entonces yo con sabiduría y con emociones sobrias me tengo que sentar para ver por qué tú tienes que ir a buscar en otro sitio lo que yo te puedo brindar. Wow. ¿Acaso yo he cerrado la puerta? ¿Soy yo la inaccesible? Pero eso es una pregunta muy difícil para un ser humano. Claro, claro. Esa introspección. Claro que sí. Eso es muy difícil. Es muy difícil, pero tienes que tomar una decisión. O tú quieres retomar una relación que yo particularmente creo que hay relaciones que después de una infidelidad se dan mejor que la que era antes. Mucho mejor. Mucho mejor. Todo como que se alinea, como que hay un balance. Pero si tú no eres capaz de hacerte preguntas difíciles donde tú puedes decir wow, este tipo me dijo el año pasado que fuera para el gimnasio y yo lo que hice fue que me ofendí. Bobo, amado. Mira, me dijo gorda. Probablemente en esas palabras lo que estaba diciendo era yo no te disfruto como antes. Y yo en vez de coger, en vez de yo cogerlo como un grito desesperado del corazón de mi esposo, lo que hice fue que me ofendí. Porque estamos en la generación de la ofensa. Me faltó el respeto. Mira lo que me dijo o esa mujer que me dijo fulano y tú no vas a venir a cenar hoy. Ese no voy a venir a cenar hoy y yo te extraño, loco. Wow. Es un yo te extraño. Es que ese lenguaje de la mujer es una batalla. Es una batalla, pero se supone que cuando tú eres un hombre, que tú eres cabeza de un hogar, tú tienes que conocer los instrumentos del que tú eres cabeza. Exacto. Entonces tú a tu vehículo tú le oyes un sonidito y tú sabes que tienes. A tu mujer tú le escuchas una palabrita y tú no sabes que ella tiene. Entonces vamos a ser serios. Entonces ese es el tema. Yo tengo que sentarme a verificar si yo soy parte de la dinámica que te llevó a ser infiel. Ahora, si tú sacaste A ahí que difícilmente saquemos A. Difícilmente nosotros pasemos invencibles ahí. Entonces yo voy y me siento es difícil, Feli, pero cuando tú lo haces desde el amor tienes que saber que esa persona está en recuperación, está en restauración y que tú eres la pieza que te toca restaurar y ser restaurado al mismo tiempo. Wow. Sí, porque tú también al mismo tiempo. Tú también tienes una herida. Tú también tienes una herida, pero es como tú saber que tu perdón aunque es incondicional porque el perdón en la infidelidad debe ser incondicional porque hasta para tú poder seguir con tu vida tú tienes que perdonar. Tú tienes que saber que tu perdón restaura al otro pero que también mantenerte en tu lugar no perseguir porque ahora no vamos a jugar al ladrón y al policía de que cada vez que tú vengas y te tardaste cinco minutos en un tapón yo te voy a estar persiguiendo y molestando. Así no. Deja que esa persona evolucione. Por lo tanto, yo creo que el gran reto de perdonar una infidelidad desde el amor, de bregala desde el amor es tener que darle tiempo a la evolución y al proceso de que esa persona se convierta de un infiel a alguien confiable otra vez. Yo creo que nuestra sociedad le ha dado un contenido muy vacío a la palabra amor en el sentido de que cree como que amor es, por ejemplo, la gente dice yo amo a Dios y ya cree que amar a Dios es decir yo amo a Dios. Por Dios. Obviamente, decir que tú amas a alguien no es amarlo realmente. No, no, no. Yo no puedo decir que yo te perdoné porque te amo si constantemente te vivo recordando la infidelidad. No, no, no. El ladrón y el policía. Exactamente. Yo no puedo decir que te perdoné desde el amor y que estoy sanando si constantemente tengo esos comportamientos esquizofrénicos de revisar el teléfono. Si te estoy instalando en el celular para saber con quién tú estás hablando. Así no. Así no, pues yo no te estoy perdonando. Tú estás libre con libertad bajo fianza. O si te obligan a trágate un el tag para... ¿Usted no ha visto eso, cielo? No, líder. Los otros días un amigo mío me escribió ¿Cómo va a ser, líder? Y que trágate un el tag. ¿Cómo va a ser, líder? Y se ponen a llorar y de todo porque tú no trágate el el tag. Yo tengo un pana que él fue a lavar el carro los otros días. ¡Ah! No tenía quien llamó y me llamó a mí. Yo encontré un el tag debajo del asiento. Y yo, bueno, hijo. Dime. Dime. Ay, los el tags son unos rastreadores de Apple para uno ubicar. Exactamente. Para uno ubicar. Para uno ubicar. Sí. Entonces, en ese proceso tú no puedes permitir que esas son de las cosas que yo le digo a la gente. Si tú te metes a hacer la legislación de ese proceso, tú lo vas a abortar el proceso. ¡Wow! Porque esa persona no va a dejar de ser infiel porque verdaderamente cambió, sino para que tú no lo molestes, para que tú no lo persigas. Pero en el momento que él pueda agarrar el break, es verdad. Para que tú no lo persigas. ¡Wow! Él lo va a hacer otra vez o ella lo va a hacer otra vez. Entonces, si le vas a dar la oportunidad, tú no te puedes meter ahí porque el cambio viene de de adentro y de de arriba. Tú no puedes hacerlo en base a ti. Dice, no, porque él sabe que está vigilado. Ahora, también tengo que ser honesta, muchas de las personas que han cometido estos agravios se niegan a la única herramienta que puede sanar una infidelidad. ¿Esa herramienta es? Transparencia total. ¡Wow! Tú no me puedes decir que yo me tengo que estar tranquila si tú me fuiste infiel y todavía tu teléfono está con clave. Tú me estás... Tú le estás llegando a la vuelta. En el día de hoy. Tú lo estás sintiendo. Sí. Tú no me puedes decir a mí que no, que está frío, que está nieve, que está bien, que cuando todavía tu Facebook, tu diablura tienen una clave que ni tú te la sabes. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, cuando tú eres abierto, tú me des espacio a que yo confíe. Pero se me ponen brutos, me hacen cuentas falsas por detrás. ¡No me lo digas! ¡No me lo hagas! Que con una yo estoy publicando la foto de mí y tuya y de nuestra familia y con la otra estoy tirando. ¿Tú me entiendes? Entonces, si no entramos a ese espacio donde somos verdaderamente transparentes, esto yo lo digo boquiabierta, ¿verdad? Porque como mi esposo y yo hemos sido tan procesado en la vida, entendimos temprano que para que esta relación pudiera funcionar un tipo que tenía dos divorcios y yo uno, nosotros no podíamos darle margen a la interpretación. Lo que él tiene en su teléfono es lo que tengo yo y lo que yo tengo en mi teléfono es lo que tiene él. El que me escribe un DM sabe que él lo va a ver primero que yo y el que le escribe un DM a él, yo lo voy a ver. Patora, pero usted que ha sido una ya usted una persona, figura, famosa, tiene esa gracia, esa carisma, ¿a usted le manda un DM? ¿Logantes le manda un DM? No. No, ¿verdad? No. Y su esposo, qué peluche, blanquito, con barba. No, se pone boina. Sí, pero ellos saben que él tiene su roguailer. ¡Alaba a Dios! Ellas saben que tiene su roguailer. No, es que a mí se me nota. Yo le doy muchas gracias al Señor. Antes yo le decía al Señor, yo quería ser más bonita, Padre. ¡Wow, Padre! Yo quería ser bonita. Pero el ser más seria que bonita me dio una ventaja en la vida. Ok. Me faltan el respeto poco. ¡Alaba a Dios! Los tigres no se pasan porque dicen, no, pero esta mujer me puede volar encima. No te voy a volar encima, te voy a considerar, pero no creo que lo hagan. Además, mi esposo y yo también hemos cerrado la brecha. Donde tú me veas a mí, tú lo vas a encontrar. Claro. Lo hemos cerrado. Claro. Y hablábamos en el último podcast sobre etapas y cositas como que yo estaba, que he cerrado muchas de ellas. Y dentro de eso está la partecita de que la mayoría de las personas que decíamos, la mayoría de las personas que se casan, no se casan, se casan sin vivir la etapa de la soltería. Sí. Entonces, en el caso del hombre, muchas veces tiene el deseo de ser soltero estando casado. Claro que sí. Claro que sí. Eso implica que sí, tú tienes tu foto con tu familia, con tu familia, tus hijos lindísimos. Sí, sí, sí. Todos peluches. Pero lo DM de todas las amigas de tu esposa. Chabacá. Tienen un mensaje tuyo, mío. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Que no solamente eso es bajo, sino es bruto, porque tus amigas, la amiga de tu mujer van a cantar. Sí. No puede ser tan brutico, hermanito. Sí. Así no. Aunque también hay mujeres que son... El final. El final. Se convierte en hermana de aquel. Sí. Normalito. Normal. Mira sin sentido, sin nada. Sí. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos los otros días, de esa presión donde la gente tiene que marcar la casilla del matrimonio como un logro. Y no que tú estás listo, sino que bueno, es lo que me falta. Sí. Entonces, yo creo que para poder casarse, para poder frisarse con alguien, ya tú debes haber quemado esas etapas de tú pensar y yo quiero hacer tal cosa o yo quiero salir para aquí o yo quiero salir... No, no, no. Hay un mindset, hay un seteo mental que te dice, no, ya yo estoy en construcción, ya yo me retiré de eso. Sí. Ya yo soy un general caído, ya yo fui, ya yo vi lo que tenía que ver. Exacto. Eso tú tienes que vivirlo, eso tú tienes que vivirlo. Con eso no estoy diciendo de que si usted es una persona cristiana, usted va andando despalotando por ahí porque vemos lo mío ya que están diciendo que, yo estoy viviendo mi etapa. No, manito, tú no estás viviendo tu etapa, tú eres un sinvergüenza, eso es lo que eres tú. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte y bautizarte de ahí para abajo otro. Eso es lo que tienes que hacer y poner el agua caliente. Exactamente, exactamente. Pero necesitamos esa madurez. Hay una persona que tú vas a conocer en tu vida que cuando tú mire lo que tú dejas atrás y mire lo que te puedes perder con ella, esa persona te va a hacer decir el mundo se puede ir, yo me quedo con ella. Pero hasta que tú no vives eso, tú no lo puedes hacer porque si no, tú, eso es lo que vas a hacer, tú vas a estar con un entrisales. Un entrisales, hay muchas de las siervas que hacen lo mismo, se casan, quieren tener muchachos y todas las cosas, pero te tienen tres muchachos, se lo dejan a la mai, alaba Dios. Entonces quieren salir a estar bebiendo café con las amigas todos los días y un asunto y de que no, y si hay un tipo que le dice una cosita y ya se siente como muy viva, mami, bájale, bájale, pero tú eres una mujer casada. Claro. ¿Tú me entiendes? Guau, yo no quiero decir esto. No, no, tienes que decirlo. Ficante, prodificante, dice adelante donde la gente abrió el video. Yo sé que a los religiosos no les va a gustar este tema. Dígalo, dígalo. Pero la Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ay. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ok. En esos son los casos donde yo me hago la pregunta. ¿Es solo uno Dios? ¿Fue Dios que lo unió a eso? Ese desorden donde lo unió Dios. Esa loquera, lo unió Dios. Sí, porque tenemos que saberlo. El hombre también tiene capacidad de unión. Lo que define lo que Dios unió y lo que un hombre unió es su capacidad de disolvencia. Si se disuelve, no fue Dios. Son facts. No, y ahí, ahí entonces yo voy a la parte de, yo sé que usted ahorita decía si veo que es un hábito y es la persona. Claro, no, yo sé que eso está. Pero, 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 pero qué tan, qué tan posible poder restaurar la confianza, el amor y la relación luego de una, de una infidelidad, de algo así catastrófico, algo así. Obviamente, yo soy muy abanderada de la terapia. Yo soy muy abanderada de esa intervención. Y le digo, escúchame que le interrumpo, pero le hago la pregunta porque yo soy de lo que piensa. Guau, si yo estoy casado con alguien, mi trabajo es cuidar mi matrimonio. Claro. Entonces yo tengo que, ok, primero tengo que estar a la expectativa de que eso puede pasar. Tengo que considerarlo, puede pasar. Claro. Qué yo puedo hacer cuando pase, porque mi prioridad es salvar mi matrimonio. Totalmente. No salvar mi ego. Porque si es salvar mi ego, Ay, pero el mío está muy fuerte hoy. No es la realidad. Si es sálvame yo y mi ego y mi reputación. Sí, claro, y mi reputación que no se sepa. Te voto. ¿Cómo lo que decía la bachata de Teodoro? Que me la pegue, pero que no me deje. Y está profunda. Dura, 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 Es dura. Sí, la pata la bachatera. Entonces, yo lo digo por eso, porque si yo estoy casado con una persona, mi prioridad es cuidar mi matrimonio y si ya pasó una crisis, hay que resolverla. Mira, yo te decía de la terapia, pero también ya en la parte espiritual hay algo que yo siempre le digo a la gente y es que no importa poco cómo tú puedas responder a una tentación de infidelidad si tú no tienes una dinámica de vida que te evite llegar a la infidelidad. Claro. Entonces, ahorita tú decías, no, yo tengo que cuidar mi matrimonio. Cuando uno está aquí afuera, una cosa es prenderla y otra aguantarla, ¿sabes? Claro. Ahora mismo uno dice, no, yo tengo que cuidar mi matrimonio, pero tú eres el tipo que de repente llega a tu casa y tú ni siquiera saludas. Tú no tienes presupuestado el disfrute de tu mujer y tuyo. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, cuando tú te casas, tú tienes que presupuestar el disfrute porque si tú te llevas de que tienes tiempo libre, la vida no te va a dejar, hermano. La iglesia no te va a dejar. Ay, santo. La iglesia no te va a dejar. El trabajo, tu jefe no te va a ver cansado y te va a decir, loco, vete de vacaciones con tu mujer, toma un bono para que te vayas. Tú tienes que hacerlo tú. Y si tú no lo haces tú de forma intencional, eventualmente a ti se te van a ir los ojos para disfrutar con otra gente, aunque tú digas que no. Y tú puedes ser cristiano, mormón, lo que tú quieras, pero tú eres un hombre, tú estás vivo, tú estás en la chuleta, te va a pasar. Entonces, mi consejo es que si uno lo quiere evitar, primero revísate tú. ¿Qué tú estás dando? ¿Qué tú estás poniendo en la mesa? ¿Tú estás exigiendo más de lo que tú estás dando? Porque muchas veces nosotros llevamos a los otros al límite, pero nosotros no estamos dando nada. Otra cosa que yo creo que es ultra importante y yo no lo estoy diciendo de la mujer más linda del mundo, pero que trata lo mejor que pueda de vez sea atractiva. Loco, tu esposa, tu esposo, es tu proyecto de vida. Wow. Y mucha gente se pone lindo para salir, pero en su casa es un tollo. Entonces, ¿cómo tú quieres mantener viva las llamas? Dios me está hablando muy fuerte. Alaba a Dios. ¿Cómo tú quieres mantener viva las llamas oliendo a sopita, mujer? Alaba a Dios. Entonces, el tipo le da los cuartos para el salón, pero ella vive en tubi. Alaba a Dios. Así no. Así no. Porque en la oficina hay una dando pelo y el pelo tiene feromona. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Tiene feromona. Y ahí está el tipo, mira, en alta. Sí, sí. En alta. Entonces, no me puedes hablar de que lo estás cuidando si tú no te pones con esos aspectos. También, yo soy muy abanderada de esas preguntas profundas. a mi esposo, yo le pregunto, loco, ¿cómo tú te sentirías más amado por mí? Déjame saber. Wow. Déjame saber. ¿Cómo te gustaría que yo te ame más? Y algunas veces me dicen, no, mami, tú estás bien. Pero hay veces que me das mi rafagaje. la tenía guardada. Que me dicen, uy. Estás esperando ese picheo. La tenía guardada. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que en vez de ofenderme, lo que yo hago es, uy, este es el foda mío. Mi fortaleza, mis oportunidades, mis debilidades y mi amenaza. Tengo que apretar. ¿Tú sabes? Porque si no, tengo una puerta abierta. Claro. Cuando tú tienes esas dinámicas dentro de tu relación, es difícil que te vaya a pasar. No infalible. Hay gente y hay gente. Me impactó mucho eso que usted dice de ver a tu pareja como un proyecto. Totalmente. Porque cuando es así, tú vas a, en los proyectos, lo primero que tú tienes que evaluar del proyecto es su potencial. Totalmente. Y nos pasa a los solteros que muchas veces no podemos ver el potencial de la gente. No. Vemos, hacemos un juicio, la apariencia, las circunstancias debidas del momento. No, no. Y posiblemente, por eso fue que usted me decía esa palabra tan profunda, de que posiblemente mi esposa está por ahí ya y lo que necesita es que yo le dé una oportunidad, pero yo no veo su potencial. tú no lo estás mirando, tú no lo estás mirando. Sí. Cuando uno conoce a una persona, yo no te digo que tú te trances por el potencial, porque el potencial tiene mucho que ver también con lo que yo me imagino que tú pudieras ser. Pero cuando tú ves potencial y ves que esa persona lo está desarrollando por sí mismo, tú dices, ah, no, pero no es una locura la mía. Exacto. ¿Tú me entiendes? Tú agarras y te entras. Con mucha fe, entras. Pero también, cuando tú entras, tú te vuelves parte de que eso se materialice. Wow. O sea, yo no resistiría ver una foto de mi esposo actualmente y una de hace 11 años cuando yo lo conocí y que sea el mismo tipo. ¿Usted consideraría perdonar una infidelidad en una relación de noviazgo? O sea, que se retarra la relación, aunque sea un noviazgo, que no te el compromiso del matrimonio. Yo lo que siento es que Dios habla, varón. Tú sabes, lo único que yo puedo ver aquí es que Dios habla, es que no se ha cortado el brazo de Jehová para salud. Eso es lo único. En verdad, siendo muy seria, yo creo que hay situaciones y situaciones, pero si estamos teniendo problemas de esta envergadura siendo novios, no lo sé, Rick, pero yo siento que hay más, que hay más. Y que el detalle está que entiendo que en el matrimonio todo se agrava. Totalmente. Tanto los malos hábitos como los buenos se multiplican. la etapa de más asfixie descomunal que vive un ser humano es cuando tú estás en amores, cuando tú estás enamorado. Si ese pana borracho de tu querer busca otra mujer, tumba eso, manita. Tumba. Porque en el momento que él te es sobrio, ese pana que te muda una al frente y tú no te das cuenta. Y eso pasa, de verdad. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y le tienen, y el hermanito, el hijo, el amiguito del hijo normalito, y tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Vente a yo matarle. Tú dices, sí, pero eran achinaístos los dos, míralo. Ay, mi madre. Es así, amado. Ahora como pastora, yo creo que usted me dé una respuesta así como pastora muy profunda porque la infidelidad es un problema social. Sí. Y digo, ¿por qué digo que un problema? Porque literalmente destruye la confianza en la humanidad, hermano. Totalmente, hermano. O sea, tú estamos hablando de la persona que se supone que tú decidiste amar y darle, construir amor con esa persona. Tú estás tirando eso por el piso. En los países desarrollados, si un político le infiel a su señora, si se sabe que fue infiel a su señora, tiene que renunciar. Sí, eso es una realidad. Porque tú no puedes ser infiel a la persona que es una contigo y mañana yo confío en ti para que tú gobiernes mi nación. Claro. Y en otros países si tú no eres infiel, tú no calificas. No, no, te hace falta. Ay, Dios mío. Y si es con hombre, mejor. Eso lo dijo usted. Eso lo dijo usted. No puedo revelar esos misterios. Atención, política. No puedo revelar esos misterios. Pero, pero, o sea, que usted le puede, o sea, si usted pudiera, vamos a suponer que en este momento te esté escuchando la sociedad en sentido general. Y sabemos que es un problema que hasta se celebra. Claro, claro. Se le hace canciones, se le hacen, se le hacen Claro, claro, claro. Y en el coro tuyo es un padrote. Sí. Y te lo enconden en un grupo de cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué usted le podría decir a la gente? A la sociedad. Sí, a la sociedad. Tú estás en un contubernio muy peligroso. Porque si una persona es capaz de traicionar a aquella persona con quien duerme, tú eres el próximo. Tú eres el próximo. Tú no te puedes sorprender de que alguien te traicione mañana si ese hombre o esa mujer traiciona a su esposo o a su esposa. Entonces, ¿tú crees que tú te la estás comiendo como amigo? Y que tú te la estás comiendo y que no, 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 porque fulano y yo estamos igual. No, 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 no. Tú eres el próximo, hermano. Tú eres el próximo. Tú estás dando un reforzamiento a una conducta que es altamente reprochable. Este es el génesis para que una persona dé un tumbe mañana. Este es el génesis para que una persona se robe el dinero del Estado. Este es el génesis. Esa forma, porque hay que verlo a nivel de procedimiento. ¿Qué tengo que hacer yo para ser infiel? Yo tengo que esconder evidencia, yo tengo que mentir, yo tengo que manipular, yo tengo que tergiversar. Entonces, si esa persona da para eso, pasárselo a la persona que duerme con él, ¿qué va a hacer en todos los demás círculos? Nosotros estamos apoyando algo que es uf, mortal para la sociedad. Es lamentable. Y tenemos gente que con esto se goza, se ríe y toda la cosa, pero lamentablemente lo tengo que decir, el apoyar este tipo de conductas es lo que tiene la sociedad con el detrimento y la falta de valores tan profunda que tenemos en este momento. Me recuerda a lo que usted dice, me recuerda a un rabino de apellido Bern que sus escritos se han copilado y se han hecho varios libros de sus estudios. Obviamente, un rabino judío, pero era de Nueva York, no era de Jerusalén. Alaba. Y él decía que todos los problemas macro tenían un inicio micro. Totalmente. Es decir, que cuando yo tengo conflicto con mi vecino, problemas de ego y choques y peleas, yo estoy colaborando al macro de las guerras mundiales. Así es. Entonces, me recuerda mucho eso. Claro. Y de verdad, me quedo con eso. Es importante restaurar la confianza. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero, perdón, la confianza no se restaura. Yo sé que la mayoría de las personas que nos ven son creyentes o son personas afiliadas a la fe de alguna manera. Sí. Nosotros, yo tengo una gran confianza en Dios, en sus procesos, en su capacidad y en su poder. Sí, yo también. Pero también tengo una gran fe en que Dios diversifica sus herramientas para que nosotros podamos ser sanados. Y una infidelidad es un problema multifactorial que tiene diferentes abordajes. Wow. Yo quiero que tú ores, yo quiero que tú te congregues, yo quiero que tú hables con tu pastor, pero yo también quiero que tú busques terapia. Si no hay un multidisciplinario que aborde, no se va a sanar. ¿Por qué? ¿Porque Dios tiene los brazos agarrados? No. Porque hay cosas que son espirituales y hay cosas que son de conducta. Punto. Señores, esto es picante, es prodificante. La patola termo. ¿Ya? La gloria de Dios, te lo dije. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.